Hola, mi nombre es Guillermo Peña y os voy a enseñar una técnica de FT, que he adaptado a FT. Esto está basado en unos experimentos de neuroinmunología, específicamente los que realizó el profesor Weisman. Estos experimentos llegaron a unas conclusiones fantásticas y es que cuando sonreímos, entre 10 y 14 segundos, cambiamos nuestra bioquímica corporal, cambia completamente. Entonces lo voy a aplicar ahora, me he olvidado el bolígrafo, pero lo haré con el dedo. Hay personas que no pueden sonreír. Bueno, pues entonces yo apliqué esto y lo puse en práctica. El resultado es extraordinario. Es tan extraordinario que lo he llamado la técnica de la esperanza. Y ahora vamos a probarlo. Entonces, tienes que sonreír hasta que sientas el músculo cigomático mayor que está en tensión. Y entonces haces, con esta técnica, haces el tapín. Simplemente, no hay ni que hablar. A mí me toca hablar y parezco un payaso. Ahora, hacemos que más o menos dura entre 10 y 14 segundos esto. Respiramos, ponemos la mano en el ombligo, giramos en el sentido de las agujas del reloj. Y venimos aquí a las clavículas y hacemos otra inspiración. Los que no podéis sonreír, o que os cuesta, podéis agarrar, aquí tengo un palito o un bolígrafo, y lo ponéis en la boca así. Volvéis a hacerlo. Retiras veces, abre el ombligo, respiro. Normalmente, este ejercicio, yo lo hago todas las mañanas. Lo primero que hago, me levanto medio vaso de agua y hago este ejercicio. Es extraordinario. ¿Hasta cuándo lo hago? Normalmente yo lo hago tres veces, como rutina. Tú deberías hacerlo hasta que sientes que el músculo orbiculari, este de los ojos, está también en tensión. Que sientes que tienes una sonrisa verdadera. Es una técnica que te centra, que te carga de energía. Para las personas que, cuando os sentís cansadas, cuando os sentís en un estado de, pues eso, de un poquito de tristecia o de desconsuelo, que no podéis ir adelante, o que estáis agobiados, es sencillísimo. Simplemente tenéis que sonreír suficientemente. ¿Veis? Ahora mis músculos están, ya estoy sonriendo de verdad, porque están también en tensión. Es la sonrisa verdadera. Y entonces lo hacemos con el tapio. Es extraordinario. No lo olvidéis. La técnica de la esperanza. Cambiáis vuestra bioquímica, llenáis vuestro ECT, es una técnica que lo que hace es cargar nuestro cuerpo de energía. Entonces eso os centra. Muchas veces estamos dispersos. Entonces, veréis que una vez que lo hagáis, vuestro cuerpo lo sentís diferentemente, como más puesto, y os sentís más estables, más equilibrados. ¿Eh? Y vuestro cuerpo recibe la información de que hay una posibilidad de cambio, de transformación. Y la transformación, si queremos cambiar la vida que tenemos, si queremos cambiar nuestro alrededor, empecemos por nosotros mismos. Y vamos, empecemos por darnos una sonrisa. Cada mañana y todas las veces que sea necesario. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.